Tras ese audio justamente porque quiero plantear algunas cuestiones vinculadas al currículum para que pensemos cuál es la cultura que hace posible, entre otras cosas, que en este país, que vivamos en un país donde cada 30 horas se asesina a una mujer por su condición de género. Y para eso yo sí hice un power, no soy del gobierno nacional, pero tengo un power porque soy maestra ciruela, sabía que íbamos a hablar al final y que por ahí podía ayudar a concentrar la atención. Lo que preparé es algo que tiene que ver con que para mí el feminismo es impertinente y corrosivo y entonces también disputamos sentidos en el campo curricular y sentidos por unas pedagogías otras, como nos gusta decir a nosotras. Lo primero que, si me sale esto que me explicó el compañero y si no él va a pasar la diapositiva y listo, ya está, tengo que hacer así y no pasa, ahí está, lo primero que voy a mostrar son algunos datos que no son datos de la revuelta, nosotras sí hacemos datos vinculados a las mujeres que acompañamos a abortar, pero estos me exceden. Universidad Nacional de Tres Arroyos, el 86% de los hombres considera necesario compartir las tareas domésticas, solo el 7% limpia, el 13% cocina y el 16% realiza las compras. El trabajo doméstico feminizado crece cuando hay más integrantes en la familia. Esta estadística que se acaba de publicar en el diario Página 12, el 3 de octubre, es de una encuesta que se hizo no en Salta, no en La Rioja, no en Catamarca, sino en el área metropolitana de Buenos Aires. Otro informe muy importante de la OIT, Tendencias 2016, es un informe a partir de un estudio en 107 países vinculado a cómo es la distribución del tiempo para la OIT de las tareas domésticas, a lo que yo denomina trabajo doméstico. Dice este informe, convivir en pareja le suma a las mujeres 7 horas de trabajo extra, es decir, una jornada laboral impaga. La OIT habla de parejas heterosexuales porque lamentablemente el heterosexismo sigue andando, pero yo traigo el informe porque me parece importante. ¿Cuánto le lleva a ellos cuando están en parejas ese tiempo? Una hora. Y digo esto y más de uno debe estar pensando, a mí me lleva más tiempo, no es tan así, Ruth, exagerada. Estamos hablando, estudio en 107 países, estamos hablando de hegemonía. Otra cosa muy importante vinculado a este informe, analizan cuánto le lleva a las mujeres jóvenes solteras el trabajo doméstico. 12 horas semanales. A las casadas se les multiplica la cantidad en más de 60 horas semanales. Jornadas de trabajo impagas. ¿Por qué traigo y jodo tanto con el trabajo doméstico? Porque desde donde nosotras pensamos las relaciones, el trabajo doméstico está directamente vinculado con el sostenimiento del capitalismo. Seguir pensando el mundo dividido en clases sociales y no pensar ese mundo dividido en clases sociales, pero también con otras opresiones y discriminaciones, nos hace invisibilizar, por ejemplo, estas cosas. Promedio de vida de las travestis en Argentina, 40 años. 40 años. Informe de la UNESCO. Me parece que viene después, voy a ver si estaba o no. Informe de la UNESCO. 16 millones de niñas de entre 6 y 11 años no irán nunca a la escuela si siguen las tendencias actuales. El otro dato rápido que voy a pasar. Somos más del 50% de la población mundial, las mujeres. Recibimos un 10% del 100% de los ingresos. Las mujeres tenemos menos del 1% de las riquezas de este planeta. Y con esto no quiero decir que ojalá nos convirtamos en las dueñas del mundo del capital. Pero digo para mostrar en manos de quién también están los capitales. Y ocupamos el 1% de los puestos de decisión política. Esto suele ser difícil de imaginar en esta zona, porque presidentas mujeres en la región nos hace pensar que esto pasa en todo el mundo. Pues no pasa en todo el mundo y estoy pensando en puestos de decisión política. ¿Por qué traigo esto? Porque coincido con Pierre Bourdieu cuando dice que la escuela y el Estado, la escuela y todas las instituciones estatales, son lugares donde se imponen los principios de dominación. Y hace falta desentrañar esos principios de dominación. Si no los desentrañamos es porque no queremos reconocer los privilegios. Porque cuando empezamos a desentrañarlos, empezamos a ver esos privilegios que existen. Y si no vivenciamos esos privilegios como tales, porque a lo mejor no somos varones o somos varones que no pertenecemos a esos privilegiados varones, es porque quizás no tenemos disposición a pensar cómo hemos desarrollado algo que se llama la adoración por la masculinidad, por el mundo masculino. ¿En qué lugares hemos aprendido a adorar a la masculinidad como medida de todas las cosas? No somos varones y entonces como no somos varones somos distintas, pero en lugar de ser pensadas como diferentes, somos pensadas en esa cultura como desiguales. La otra diapositiva que yo había traído era la nota 2 para pensar el currículum. Y entonces traer una idea a partir de lo que presenté del primer audio. Pensar que el currículum no es solo cuestión de conocimiento. Que me parece que es muy importante que pensemos que, claro, en un documento curricular y en todo lo que se planteó hoy a la mañana, esto y a la tarde, acerca del currículum como documento, como dispositivo, como artefacto, lo podemos pensar en términos de conocimiento, pero desde donde nosotras lo estamos planteando, el currículum es bastante más que eso, porque tendríamos que poder incluir ahí lo que decimos acerca de identidad y subjetividad. Etimológicamente la palabra currículum viene del latín y quiere decir pista de corrido. En el curso de la vida, esa corrida que es el currículum, acaba por tornarnos un poco lo que somos. Entonces el currículum va a modificar a las personas que lo van a seguir. Si bien identidad y subjetividad no son sinónimos, estoy pensando que se implican mutuamente y por el tiempo que hay, no quiero hacer una, como es, desagregar en relación a eso. Pero las preguntas centrales que nos haríamos del currículum serían, qué cosa se debe enseñar, qué deben saber ellos, ellas, ellos, qué conocimiento o saber es considerado importante. Y por lo que se planteaba hoy a la mañana, esta pregunta de Tomás Tadeu da Silva, pedagogo brasilero, en qué deben transformarse esas personas. Entonces, el currículum, lo que quiero plantear es que está implicado vitalmente en aquello que somos, en aquello que nos convertimos, en esos conocimientos que aprendimos, pero que dejaron marcas también en nuestra subjetividad, en nuestra identidad. Ayer, en una mesa en la Facultad de Derecho, una compañera travesti de 48 años que dice, estoy viviendo de prestada, hace 8 años que vivo de prestada esta vida, porque si son 40 años los promedios de edad, y contaba cuando el año pasado volvió a la escuela, uno de los primeros lugares de expulsión para las travestis, y decía, lloré, lloré sentada en ese banco y nadie entendía por qué lloraba. Y lloré porque estaba ahí y me llamaban por mi nombre, decía ella, ¿no? No era la maestra de escuela que todo el tiempo me retaba porque yo no me adecuaba a esas expectativas de género. Entonces, el currículum, vuelvo a decir, como una cuestión de conocimiento, como una cuestión de identidad, como una cuestión de poder, porque lo que ese currículum puede tener o no, por supuesto, que es el resultado de una selección, y entonces hay allí poderes que pugnan, en todo caso, por definir qué es lo que debe ser o no enseñado, y para qué identidades y para qué subjetividades. Entonces, desde este lugar podríamos pensar que la pregunta no es solamente el qué, sino que la pregunta es por qué. ¿Por qué ese conocimiento y no otros? ¿Qué intereses hacen que ese conocimiento y no otro esté en el currículum? ¿Por qué privilegiar determinado tipo de subjetividad y no otra, no? Y allí es donde entramos a tallar, en todo caso, las feministas. Venimos a decir que todas las teorías críticas del currículum que basaron su análisis en la reproducción de clase social de la escuela han sido sesgadas al no incorporar todas las otras diferencias desigualadas que la escuela produce y reproduce constantemente. Diferencias vinculadas a los géneros, a las sexualidades, a los colores de piel, a las edades. Entonces, pensar y desnaturalizar cuáles son los arquetipos viriles que todavía propone la escuela que tenemos.